buenos días a todos chavales en este vídeo hacemos un enfrentamiento yo con el jazz y el eti el milán con el fabio valen todos los emotes pero el único que no tiene emotes especiales es el fabio y será un enfrentamiento epiquísimo valen todos los emotes solen block dash lo vamos a hacer hasta tres puntos ok chavales y el enfrentamiento estará muy épico yo creo que será el mejor vídeo que por ahora tenemos en el canal o uno de los mejores por lo menos que hay mucha emoción y de todo 2 para 2 si no hubiera metido la patada tío se hubiera ido para el chino venga ya 100 ya 100 escúchame tenemos una táctica si yo le pego a uno y a ti te da tiempo tú vas y le pegas otra y así ya le podemos hacer un un punch doble lo matamos juntos toma vale el milán ya está muerto sólo falta el fabio no vamos a por el fabio chavales venga ya si era por el fabio a por el fabio y así el tomo no no me he muerto es que yo me quería ir con el fabio porque así ganar y así el pero me muerto no me salí que tonto vale chavales perdonarme porque yo sin querer me salí de la partida por eso pausa del vídeo es que soy tan tonto porque estaba pensando en la última jugada pero no sé cómo pero ha ganado el fabio pues 1 a 0 para el equipo de los dragones infernales sólo falta el jazz y el jazz y lunes de vale chavales estamos en la otra parte pero no voy a sentar cómodo no no es el doble saldo dios soy tonto podía hacerlo es que creía que no le mataría no 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 le maté tío joder sí sí tengo miedo del milán tío qué suerte pero te habrías muerto pero salieron los bloques tío qué suerte no te amo tío un super pan yo no lo vi en serio ya si él que es buena ya si él eres buenísimo que buena ahora tengo que meter yo un super pan tío no puede ser que no no perdón ya si él perdón no vale bro vale venga chavales no vale el abrazo el abrazo no sí que es verdad que es un gran detrón no vale no pasamos si le doy bro como no no sé qué ha pasado ahí pero bueno venga body body bondi toma toma que buena ya si él vale chavales pero aún así vamos a terminar la partita a ver si se la hace ya si él no y se muere pero está una a uno chavales vale chavales está una a uno en la última partida los ganaron la skin de mi clan yo y el jazz y él porque ahora esa skin es la de mi clan con la piel negra no 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 y no 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 que no 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 ya si él pasa pasa Que no, bro Da igual si te seguirá pasando eso Da igual Que es un enfrentamiento Si te pasa una cosa Tu problema, bro No No, tío Te murió por mal Sí, claro, bro Ay, no No, chaval Toma Toma el calma, bro Me hice la salvada Pero después conseguí hacer un doble saltito Y él se cayó antes Toma, 2 a 1, chavales Vale, chavales Pues estamos otra vez Está 2 a 1 Si esta la ganamos, ya lo ganamos Y si la perdemos Saldrá la grande final Porque sería 2 a 2 ¿Cómo te has muerto, Milam, bro? Venga, chavales Solo puede ganar el Fabio Ahora, si el Fabio no gana, ya está Se acabó ¿Vale? Joder, tío Qué suerte tiene No, bro Vale Voy a bajar Voy a bajar el volumen Vale Vale, está todo bajado Ay, perdón Me creía que era el Fabio, tío Perdón, bro Ay Joder, tío No me la creo, bro No sé Me salió algo raro por la cabeza Toma Vale, chavales Ganamos el enfrentamiento ¿Cómo? Ah, vale Vale Ya, ya, ya Sigue No Se ha muerto ¿El qué? Vale, chavales Le vamos a dejar la última oportunidad a los chavales Y es la última partida de todas Y ahora será así Porque literalmente habríamos ganado 3 a 1 Pero hemos sido Gente Me quedé sin palabras, tío Milán Has hecho una locura, bro Me quedé sin palabras Me quedé sin Ahora me quedé sin palabras, tío Justo le estaba explicando una cosa a la gente Y tú vienes y me metes un super punch por tal la cara No cuenta, no cuenta por eso No cuenta por eso Va En serio Vaya a ser bueno Y me vaya a repetir No cuenta, no cuenta Vale, chavales Igual que, por ejemplo Nosotros le hemos dejado Porque habíamos ganado 3 a 1 Y decidimos hacer otra partida Pues ellos han sido muy buenos Era la última de todas Pero la última de todas Ya no hay nadie que sea bueno Ahora ya la última de todas Muchas gracias por las humildades de No deben decir gracias a nosotros Y nosotros también gracias a ellos Pero esta partida no cuenta También, por ejemplo A ellos se les salió Se les bugueó Y, por ejemplo, a mí Yo estaba ahí del chill jugando Y explicando alguna cosa a la gente Y me viene y pega Pero lo que os iba a decir Que ahora me da tiempo para explicarlo Que Y vamos a repetir Que es la grande final de todas Pero ahora Como ya no tengo nada para decir Puedo concentrarme Pues ahora vamos a hacer La grande final Vale, chavales Esta es la última partida De todas Porque también el videito Se quedaría muy corto Pues ahora la última de todas Porque no tengo nada a explicar Ahora me voy a concentrar Y ahora me voy a concentrar, chavales Ahora te va a hacer la venganza Ahora te va a hacer la venganza Sí, sí Es que Yo tengo miedo del Milan Porque yo sé Que el Milan sabe hacer super punch Pero primer super punch En el que ha matado Primer super punch tuyo No, de uno No Porque me habías pegado uno muy fuerte Pero me salvé Yo me voy a quedar arriba, bro Porque tengo miedo Toma Toma No 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 me la creo, chavales Yo ya lo subiría para un short Uno de mis mejores super punch Porque literalmente El mejor hasta ahora Era el que le pegué a Milan Por lo menos eso creo Que ha sido el mejor El que le pegué desde el medio Y le mandé para afuera del mapa Pero este El Ya se le dio Y yo le mandé así para afuera Que literalmente Le cogí a la perfección Pero no sé Bro, ¿tú te has salvado en lo morado? ¿O justo cómo? Yo no sé No sé cómo es posible, chavales Que yo le pego un puño tan fuerte Tan bueno Que se fue volando Y literalmente Se salvó Ni en lo morado Ya tocando fuera del morado Tío Ya Como No sé Con medio cuerpo Fuera del mapa Yo ya estaba Toma Le maté Toma la venganza Y literalmente voy Y hace eso No, tío Qué buen super punch Tendría para un short Y viene el Milan Y Dios le da un milagro, tío Dios te regaló un milagro, tío Qué milagro Regalado por Dios No Vale Venga, ya lo veremos No sé Ah, tampoco está tan largo No, no me la creo, tío Qué suerte Podía hacer un doble salto Y de todo Pero he sido tontito Y le quería matar Pero Pero Chavales Habíais dicho que seré Chavales La última de todas La última de todas Porque literalmente Esperar Literalmente sería Tres a tres Contando con todo lo de antes Pues hasta cuadra Chavales Porque estaría Tres a tres Contando con Todo lo de antes Vale Venga, venga Chavales Le vamos a dar la última Pero Yo voy a intentar Eh Hacerme la frontal Pero corriendo Solo para adelante Venga, chavales Vamos a darles La última oportunidad Eh Y qué os iba a decir Que bueno Podíamos ya haberla ganado Tranquilos Del chill Pero al principio El milán Tuvo la suerte Que Dios le dio El milagro De sobrevivir Y después Es que justo Dios le dio Un milagro Y después El otro de ganar Pero para mí Era el karma, tío Sí, bro Pero es que No sé cómo es posible El milán Asaltó fuera De lo morado ¿Veis lo violeta Violeta que está ahí Abajo Como muy pequeñito? Pues creo que saltó de eso No sé cómo Pero de alguna manera Sí, falté en ese Pues es imposible Chavales Porque ahí no hay nada Eso es más para abajo No sé cómo lo hizo Pero bueno Tiene el milagro De Dios La suerte de Dios Pero ahora ya no tendrás La suerte de Dios Aunque lo has tenido otra vez No me la crean 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 Uff Uy Déjanos Ah Vale Toma ya Toma El karma, bro El karma Venga, vete Nada ¿Venga? Mateo Por mi Carna Venga, yo tengo que estar Porque si no perdemos Tío No puedo morirme Sí Esto es un 2 vs 1 Yo gané un 2 vs 1 Por ti Ahora gané un 2 vs 1 Por ti Nada Adiós, Mateo ¿Estás bien? ¿Dónde está? Está en un día 13 No está Está en un día 13 Vale Se muere Toma Venga, chavales La última oportunidad Venga, yo me voy a hacer La salvadita Pero así Nah Venga Os damos la última Vale, chavales Les dimos la última La última oportunidad De todas De todas Toditas Palmilanga Y Palmateanga Uy, te salvás Me salvé Que me tiene mucho Uff Solo un poco fuerte Solo un poco Ay Ahí Me quedé con miedo Tío Qué miedo Qué pasó Pero bro Si es que te ha matado El jazz y él No te quejes Bro No puedes quejarte Es como si yo te meto Un super punch Eso ya es injusto Bro Ese es un torneo Estamos haciendo un torneo ¿No? ¿Y quién ha dicho Que no se puede matar Que no se puede matar En un torneo Tío? ¿Verdad? Bueno Por el mateo Lo podemos hacer No Por el mateo Lo podemos hacer ¿En serio bro? Sí Es que está más cerca Es que también ¿Te acuerdas De la partida Que en milán Me dio un super punch Yo tenía unas ganas De ir y meterle Un meco Por toda la cara Tío Es que es increíble Bueno Menos que yo ¿Ves? Es solo Mete un super punch Cuando ves Mis pedazos de salvaje Que me hago ¡Ojo! ¿Verdad, mamá, mirame? Ajá Hay otra vía Hay otra vía No Tengo que hacérmela ¡Ay! ¡No, no! Se me bugueó el salto Os lo juro Que se me bugueó el salto Joder ¡No! ¡Venga! No, pero en serio ¿No lo has visto? Pero sí que se me bugueó ¿Lo quieres? Sí Pero aún así Repetimos Repetimos Vale Pero la última de todos Vale, chaval Es la última oportunidad Para los dos equipos El equipo del Luquinio Y del Yasir Y el equipo del Milanga Y del Fabio Es que... ¡Ah! ¡Qué rico esto, bro! ¡Qué jugada insana! ¡Qué pavo! ¡Ah! ¡Uf! ¡Bro! ¡Si te cojo en el aire así! ¡Sería increíble! ¡Cómo que te cojo en el aire! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Lo habéis entendido mal, tío! Y quería meter puño Y metí patada ¡A mí! ¡A mí cuando gusta el puño! ¡Más ponle la puño! ¡Sí! ¡A mí lo mismo, bro! Yo aún le meto la patada a que no te has muerto bro yo creía que te habías muerto pero no está vivo está vivo déjame cuando llamas a tu tío nooo bueno bueno realmente ahí está muerto ustedes saben que hay que hacer lo que tú sabes vale nooo vale chavales para este vídeo sería todo darle al fuerte like, suscribiros, activar la campanita nos vemos en la próxima y chao por si acaso ha ganado nuestro equipo pero tranquilos porque a todos tenemos que darle valor porque todos han jugado muy bien chao